Con su hermana en especial, obviamente, le dijimos, es brava, es más que eso, es más que eso, todavía con el dinero. Acá obviamente la autorización y él estaba presente, bueno, lo que también confirma es que él por lo menos vio que su papá también estaba consciente y bien y dio los derechos. De más ver si estaba en condiciones de firmar y si sabía realmente que era lo que se iba a contar o no. Y después, ¿a dónde va el dinero que se genera a partir de esta serie? Porque acá hay un trasfondo económico, con un montón de bienes que no aparecen y bueno. A ver Silvia Zuller, la fuimos a buscar, a ver Silvia Zuller, decimos como si cayera así del techo, no, Silvia Zuller tuvo una relación con Menem, no tuvo, estará en la serie de Silvia Zuller, a ver qué dice. No paró, se viene la serie de Menem, ¿te contactaron? No, 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 ni Menem ni los dos hijos. Sí, exacto, exacto, bueno y supongo que, digo, te gustaría aparecer, que se te tenga presente, por ejemplo, Prado me dijo que no, no quiero, no quiero saber nada y que... Sí, a mí sí, ¿por qué no? Yo lo quería, yo lo quise, fue para mí el mejor gobierno que tengo a mis años y viví muchos gobiernos, para mí fue el mejor gobierno, el uno a uno sin inflación, la gente estaba contenta, no, pero era muy lindo, era muy lindo. ¿Te gusta Esbaraglia, que va a ser de Menem? Lo, supongo, sí, lo conocés, salió Esbaraglia. Sí. ¿Te gusta? Ah, era para ser. Él va a ser de Menem. Ah, mira vos, es muy buen actor. Van a ver varios personajes, digo, ¿la vas a ver? ¿Te interesa? Sí, no suelo ver cosas argentinas, porque todo lo argentino no me gusta mucho, pero sí, esta la voy a ver, a ver si es verdad o no las cosas que ponen. Y si te llaman, porque está todo muy guardado, pero todavía no se sabe bien el resto de los intérpretes de la vida, ¿no? Que fue de Carlos Menem, ¿te gustaría? Bueno, si quieren poner algún amante, pueden llamar a mí. Sí, re, anotada. Sí, sí, claro, ¿cómo que no? ¿No tendrías problema en aparecer o te gustaría alguien que te interprete, digo, hay alguna actriz que te guste? ¿Que haga de mí? Sí. ¡No! ¡No! ¿Por qué me van a hacer de mí si estoy yo? Y porque viste que hay ficción. Es claro, ah, bueno, directamente. Lo mismo que me dicen, ay, ¿quién te gustaría que haga tu serie? ¿Cómo mi serie? Mi serie la hago yo, si algún día la hago, y si no, pos-morte, me lo dejo en un escribano, que nadie pueda hacer mi vida. Porque soy irreemplazable, única. Así es. Y discreta. Sí, sí, sí. Como si es. Sí, es así, Lluvia, un sutil. Te queremos, Silvita, te mandamos un beso. Te queremos, Silvita. Ay, no sé si te tenemos que haber preguntado por el tema Rímolo. Ahí me acabo de acordar. Mirá vos.